ahora puedes hacer envíos transferencia y recibo de dinero al instante en todas las cajas de novi y coches a nivel nacional bueno yo me encuentro en la provincia de cocle y desde aquí vamos a hacer un recorrido en los mejores lugares específicamente en la riviera pacífica acompáñenme en la provincia de cocle hay una gran variedad de hermosas playas tal es el caso de playa farallón y santa clara dos rutas importantes del turismo en nuestro país si tienes ganas de unas vacaciones en el mar al estilo de un complejo turístico con playas arena blanca y hermosas aguas no busques más allá de la riviera pacífica de panamá que gran parte queda en la provincia de cocle esta concurrida área comprende un corredor de playas a lo largo de la costa del pacífico convenientemente ubicado a las afueras de la ciudad de panamá y de fácil acceso en automóvil en la riviera hay varias opciones de hoteles básicos con todo incluido y hasta complejos turísticos lujosos pero si lo tuyo es la montaña en esta provincia se encuentra el valle de antón es un hermoso pueblo en las montañas situado en un cráter de un volcán extinto en el valle de antón encontrarás hermosos paisajes calles llenas de flores y montañas verdes y exuberantes también podrás disfrutar del aire y del fresco de la montaña y de la temperatura que oscila entre los 10 y los 25 centígrados lo que convierte en el valle en un lugar perfecto para caminar bueno y estos fueron algunos lugares de playa aquí en la provincia de cocle espero que les haya gustado te paso el dato que con el nuevo servicio de envío y recibo de dinero de novi coches puedes hacer llegar y recibir dinero al instante a cualquiera de las 45 sucursales a nivel nacional que te pido a la montaña y de la montaña y de la montaña y de la montaña y de la montaña